¿Qué es México? Clasificado como el octavo país a nivel internacional que más turistas recibe al año con 35 millones de extranjeros, México es un abanico de atractivos turísticos que brinda a visitantes nacionales y foráneos lo mejor de su gente y de su herencia natural e histórica. Si algo tiene México es diversidad, si algo tiene es muchas cosas que ofrecer, por eso algunos dicen que es un país, es un multidestino. Quizá hay otros lugares donde fuiste a la playa y ya viste todo. En México si vienes a la playa has visto una parte nada más. Por ello, en cuanto a destinos de sol y playa, destacó que el país alberga una gran cantidad de atractivos en este rubro, algunos de ellos muy conocidos como Cancún, Acapulco y Los Cabos. Por ejemplo, en las playas en Oaxaca, Porto Escondido, o también tenemos las Marietas en Nayarit, que también es una zona maravillosa, es una de estas islas, ahí está la playa que le llaman El Amor, la Bahía de San Carlos en Sonora. Es un lugar maravilloso, es el contraste entre el mar y el desierto. Bacalar que está en Quintana Roo, son unas aguas extraordinarias, templadas, como la arena, el fondo es muy claro, es arena blanca, entonces tiene unos colores de turquesa extraordinarios. El país también ofrece sus 111 pueblos mágicos, entre los que destaca Tequila en Jalisco. Ahí es donde están justamente las zonas agaveras, el agave azul, se ha venido mejorando mucho la infraestructura, más hoteles, más restaurantes, un lugar extraordinario. Ahí además es muy propio de la cultura mexicana, de la tradición, de la bebida, de los mariachis, o sea, es un viaje realmente muy mexicano y que vale la pena. Otras opciones son Real de Catorce en San Luis Potosí y San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y San Cristóbal es un lugar extraordinario, en una zona más alta, clima más templado, muy bonito y sin duda uno de los íconos del turismo nacional. México también ofrece sus ciudades coloniales como Zacatecas y San Miguel de Allende en Guanajuato. San Miguel de Allende ha venido siendo clasificada en los últimos años, quizá como uno de los mejores destinos del mundo para vivir. Es un lugar maravilloso, también esta parte colonial mexicana. Si algo caracteriza a este país de gente cálida y alegre, es su riqueza natural reflejada en sitios como las Barrancas del Cobre en Chihuahua o la Sierra Gorda de Querétaro. Para conocer toda la oferta turística de México, Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo del Gobierno Federal, invitó a los interesados a visitar las páginas de Internet Viajemos Todos por México y Visit México. Por eso es que es el octavo país más visitado en el mundo, por eso es que también ya somos el número 14 en términos de divisas y de ingresos y sobre todo lo que hay que seguir haciendo es promover no solamente que más extranjeros nos visiten, sino que también muchos más mexicanos viajemos por México. Con información de Ashley Espinosa e imágenes de José Luis Leone. Notimex.